Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Y esto va, para el sonido Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana Esto es el sabor de la cumbia mexicana Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Ahí mi cumbia lorana, la voz, el sonido Tocando en la loma, tomándose un trago Tocando en la loma, tomándose un trago Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana Mi cumbia lorana Suerte, suerte Mi cumbia lorana La voz, el sonido Ahí mi cumbia lorana Ándale medio metro Taca, 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 taca Taca, 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 taca Vámonos mi medio metro Dónde anda la señora Mary Cross Échale medio metro Taca, 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 taca Taca, 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 taca Viene, 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 viene Pumia pera sonidera Pilar de la bayaquera Ándale medio metro Ya vamos a verle medio metro, panzita Todos los matagatos Todos los matagatos Que bailen matagatos Y toda la bandera, cumbia, pera, sonidera, piratera, payaquera, caguamera Que la baila, que la goza Andale mi mima y cumbia para el puchis Así lo baila el cucho Que baila mi metiono, que baila mi rojito Así baila el rojito Ya llegó el lobo, el cuyo Allá en los Estados Unidos de Norteamérica Baila, bacá, baila, bacá Y taca, 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 taca Andale medio metro Eh, eh, eh Andale medio metro La porra te saluda medio metro Póngase a bailar medio metro Eh, 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 eh Taca, taca, taca Tira pancitas el paso del torbellino, pancitas, tira Eh, 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 eh El mimim, el champa bolsas, el vino y el borrega, viene pa'l papaya. Eh, 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 vengase pa'ca, metro, vengase pa'ca. Eh, 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 ya llegó el papaya, ya llegó mis papas, así lo baila. Tomás, el arco y el chupo, ándale, metro, eh, eh, eh. Taca, 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 taca. Este es el paso de la chaquetita, metro, eh, 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 a medio metro. Mira mi niño, mira mi niño, ahí viene el paso del chavito con el medio metro. Ahí viene el paso del chavito con el medio metro. Eso, 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 a medio metro. Mira pancitas, ya está bailando su muchacho pancitas, mira. Mira con el paso del caballito pa' mis pancitas, mira. A medio metro. Ah, es el paso del pony. Ese es un pony, pancitas, mira. Mira pancitas, el puro cabeceo, al destino medio metro, mira. Puro cabeceo, puro cabeceo. A medio metro. Taca, 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 taca. Échale medio metro, que baila el medio metro. A cabón. Ese que es, don Ramón, o quién es. A cabón. Ahí va don Ramón, medio metro. Ya llegó don Ramón, medio metro. Toda mi gente que se encuentra allá en Nueva York. El dosos. El puchis. Es el lobo. Es el huicho. Es el cuyo. Jaime. Beto. Ándale, meteoro y el meteorito. Échale, papá. Ándale, medio metro. Amiéntese la recua, medio metro. Ahí va la recua, Fercho. Mira, Fercho, la recua con el medio metro. Eh. Taca, 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 taca. Mira, mi Fercho, el paso de la patadita. Mira, Fercho, la patadita. Qué patadota, medio metro. A medio metro. Eh, eh. Amiéntale el paso del pedito a las cámaras de la fleximanía. Ahí va el pedito, mira. Mira, el pedito, mira. Eh, 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 eh. A medio metro. Ya está bailando la señora Maricruz, medio metro. Taca, 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 taca. Amiéntale el beso, corazón, a la fleximanía. Medio metro. Eh, eh, eh. Taca, 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 taca. Ahí, medio metro. Son los matagatos. Son los matagatos. Toda la fleximanía. Ya sea con nosotros de ser TV. Eh, 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 eh. Ahí va el paso del torbellino con el medio metro. Mira, mi Fercho. Eh. Mira, Fercho, al paso del torbellino, Fercho. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. A medio metro. Ya ni las muelas. Ya ni las muelas, medio metro. Eh, 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 eh. Taca, 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 taca. Échale, papá. Ya llegó. Mira nomás. Eh, 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 eh. Son los matagatos, medio metro. Son los matagatos, medio metro. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Eh. Eh. Taca, 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 taca. Pa' allá, pa' allá, pa' acá. Échate la recua, medio metro. Ahí va la recua. Mira mi fleximanía. La recua, medio metro. Eh, 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 eh. El movimiento sumidero. Ah, medio metro. A ver, por último, el paso de Santa Fe, clan medio metro. Grábale, grábale, Decer. Mira. Eh, eh. Ya con eso, medio metro. Ya con eso. Querías jumbia. Pues, probala. Música. Música. ¡Suscríbete! 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 Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor hacer que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar, si quieres llorar, si quieres llorar, si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, 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 llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Que llorar no es pecado Siempre quiero estar contigo Venga la música Te llevo la música suave hoy Suave 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 Báilele señores Báilele Sabor Oye que es sabor Báilele suave Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más alelado Hoy quiero encender el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo, incluso tus defectos Tú me demuestras, tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte Tú eres incondicionar, tú eres la persona ideal, tú eres la persona ideal Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota, tú eres la persona ideal Se explota, eres incondicional, incondicional, mi amor Gracias por estar conmigo mi vida, siempre agradecido con Dios Porque te haya puesto en mi camino, es que te amo chiquita, ay Dios A la voz de mi compadre, Sampa, si señor, como nos baila, ritmo suave señores bailemos Baila goza, música sabrosa, dale Hoy quiero presumir al mundo, que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo, que tú para mi eres lo más anhelado Hoy quiero que se entere el mundo, que tú para mi eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo, incluso tus defectos Tú me demuestras, tantas cosas, que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo, quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional, tú eres la persona ideal Eres incondicional, tú me demuestras, tantas cosas, que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, tú eres incondicional, mi amor Báilele, como nos baila, mi compadre, Sampa, si señor Pero con ritmo y sabores, vea, suave Báilele, como nos baila, suave La escala, México ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor E íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual cruzamos sin precaución Muy tarde fue y al frenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta a estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida no pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame muy fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos Te doy ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Música 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 Este es tu grupo favorito niña Ya tú sabes Música 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 Lo que yo siento no sé comparar Es un amor sincero y de verdad Música 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 Miguel Temos y su grupo Los Temos Lo que yo siento no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar un voz dulce amor Sentir tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí El imaginante Baile de chamaco Baile de chamaco Porque es difícil decir adiós Como olvidar si amas de verdad Porque este amor es prohibido Prohibido Amor prohibido Para que entiendas lo que siento por ti Siempre serás mi más grande amor Como le digo a mi corazón Amor mío Somos prohibido Somos prohibidos Prohibido De mí hoy su vida No quieres saber más de mí Tu nuestro llegó a su fin Y nunca pensé Y nunca pensé Que nuestro amor Se acabaría Se terminaría Prohibidos Somos tú y yo Prohibido Prohibido Es nuestro amor Prohibido Es nuestro amor Y es de la cumbia Hecha en tono y cachamacos Go, go, go Y baile Mi carnalito Raúl Martínez Tú eres El imaginante Y muestra mi amor De mí hoy su vida No quiere saber más de mí Nuestro llegó a su fin Y nunca pensé Que nuestro amor Ya se acabaría Se terminaría Prohibidos Somos tú y yo Prohibido En nuestro amor Sabes mi amor Yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado Ya lo muestro Supere Y no lo busques más Que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado Y he encontrado tu querer Y échale roja Que venga el sabor Ahora Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Oye nena no me busques ahora Pues el tiempo de amarnos Y te duele Oye nena no me llores ahora No me digas que me amas Que esto no puede ser Tú bien sabes Que después de marcharte El consuelo en mi alma Me lo dio otra mujer Y es que el tiempo Ha pasado en mi vida Y en tus brazos Me arropo Encontrando el querer No me busques No me busques No me busques No me busques Que esto no puede ser Ni me llores Ni me llores Ni me llores Ni me llores Que encontré otro querer No me busques No me busques Vida mía Ni me llores Ni me llores Corazón Tú te fuiste Y me engañaste No me busques Vida mía Ni me llores Corazón Tu te fuiste Y olvidaste La promesa De amor Sé que estás arrepentida Pero tú me hiciste sufrir Ya saliste de mi vida Y ya no eres La razón de mi existir Fúndale sabor Fúndale sabor Oye nada más Que cuñón No lo niego No lo niego Que tú fuiste En mi vida La primera mujer La que me enseñó a amar Aún olvido Los momentos tan bellos Que a tu lado pasé Y no los voy a olvidar Y llorando Con el alma En pedazos Yo sentía Que mi vida Se iba a acabar Tú te fuiste Sin decirme Ya nada Pero ahora Ya es tiempo El punto final No me busques 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 Que esto no puede ser Ni me llores Ni me llores Ni me llores Ni me llores Que encontré otro querer No me busques No me busques Vida mía Ni me llores Corazón Tú te fuiste Y me engañaste No me busques Vida mía Ni me llores Corazón Tú te fuiste Y olvidaste La rosa De amor Oye que sabor Con el magnífico Mayor El magnífico Rojas, rojas, rojas Esa no Y si tienes Cumbia Grypote Interna La Nueva Orquesta Solidera Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio a ella le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, oculto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, oculto es muy ruidosa Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio a ella le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, oculto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, oculto es muy ruidosa No guarda nada, oculto es muy ruidosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto, es muy ruigosa. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto, es muy ruigosa. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto. 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 Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un punto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un punto es muy ruidosa La nueva orquesta sombrera Y este es el estilo Y el sabor Grifo Chintana En carne Y este es el estilo No tengo palabras Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Grifo Chintana Y este es el estilo 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 Chintana Y este es el estilo Y este es el estilo Miguel Tejo Y este es el estilo 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 Y vamos a bailar, y vamos a gozar Voy a confesar, decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar, la herida me da Bolsa para recordar Si cierra quizás Te podré olvidar Te voy a llorar, un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Y un siglo después te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer, un año jure No importa que aquí tú ya no estés Hay amor, hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor, hay amor Mi destino es por siempre Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar Hoy nada más que cumplió Hoy nada más que cumplió Voy a confesar, decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar, la herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podría olvidar Te voy a llorar, un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Como un día juré No importa que aquí tú ya no estés Ay amor Ay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar, llorar Y llorar, llorar Llorar, 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 llorar Y llorar, llorar, llorar Y llorar, 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 llorar Y llorar, llorar, llorar... Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Que ya no te quiero Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor? Que ya no te quiero Oh, 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 oh ¿Acaso no sabes Que ya no te quiero 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 Y sufrirás Por mi ausencia Pronto verás Pronto verás Lo que sufrí Lo que sufrí Por decepción De un grande amor Te amaba bien Te amaba bien Yo daba todo Yo daba todo Ay, yo no sé Dime por qué Me fuiste infiel Eres muy cruel Eres muy cruel Eres muy cruel Pero recuerda Que lo pagarás Sufrirás 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 Entonces tú Te vas a arrepentir Sufrirás 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 El estilo Progresivo Progresivo Sufrirás 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 Te amaba Te amaba bien Te amaba bien Te amaba bien Te amaba bien Yo daba todo Ay, yo no sé Dime por qué Me fuiste infiel Eres muy cruel Pero recuerda Que lo pagarás Sufrirás Sufrirás, sufrirás Entonces tú te vas a arrepentir Sufrirás, sufrirás Abatida volverás aquí Mi corazón ya no será para ti Workstation Lo que te vas a arrepentir Fíjate el sabor Fíjate el sabor Fíjate el sabor ¿Quién escucha eso? Allá en Los Ángeles, California Perejito Alvarado Y Chate Alvarado Fíjate el sabor Rozo Música Música Oye, oye qué sabor Desde el Estado de Puebla La voz MX La música sabrosa Música 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 Que venga el sabor Ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Para que lo escuche El magnífico Incierto Básquez Allá en Rossell New Jersey Oye nada más que currón Te voy a extrañar Mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar La noche especial Que pasamos juntos Tú y yo Si te quiero El éxito se va para Royal Mix Del sonido azteca Y producciones Medina Porque yo Porque yo 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 si te quiero Póngale sabor Chiquito Quintana Échale el magnífico Cherokee Jiménez Allá en New York San Francisco Jalapesco Te voy a extrañar Mi amor de verdad Mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar La noche especial Que pasamos juntos Tú y yo Si te quiero Oye qué sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Esa no ¿Qué tú sabes? ¡Jubia! ¡Suena el desagroso! Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarte Tus celos absurdos Esas ganas de besarte Mi amor Con ganas de amarte Mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Miguel Tepo Y su grupo Lo tengo Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarte Tus celos absurdos Esas ganas de besarte Mi amor Con ganas de amarte Mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Quiero ser lo solo a ti Con ganas de amarte Mi amor platónico Mi amor platónico Llevo a ti A ti Mi amor platónico Música Y este es el estilo y el sabor Grupo Mujer Música Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música 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 Oye nada más que cuidar Grupo Música 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 Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música 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 Música